A pesar de los descensos cercanos al 2% de hoy, Amadeus sigue ofreciendo un impecable aspecto técnico. La compañía mantiene una fuerte tendencia alcista a medio y largo plazo, sin señal alguna que nos invite a pensar en una vuelta a las ventas. La consolidación que estamos apreciando en el último mes y medio sanea las últimas subidas y nos hace estar muy pendientes de su comportamiento en dos niveles de precios. Por abajo es importante que no veamos la confirmación del abandono del soporte de los 18 euros, ya que complicaría sus perspectivas técnicas y nos haría pensar en una ralentización de su impecable tendencia alcista. Y por arriba, la resistencia clave se encuentra en los 19,36 euros, máximos de comienzos de mes. La superación de este nivel de precios sería la señal que estaríamos esperando para ver el inicio de un nuevo impulso alcista. Los buenos niveles de acumulación no hacen más que confirmarnos la fortaleza actual de las compras y las altas posibilidades para que continúe con su escalada alcista.